¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos anuncian las 6 de la mañana con 58 minutos de este martes, martes 17 de agosto del 2021. Saludo como siempre y con mucho gusto a mi compañero y amigo, nuestro poeta urbano, don Octavio Castillo Mendoza, así como a toda la gente que nos vea acá en Tamazunchale y la región. Recordarles muy contentos que TamazTV se transmite totalmente en vivo desde nuestros estudios ubicados en la avenida Morelos, número 6 del populoso barrio del Carmen en Tamazunchale, San Luis Potosí, La Sultana de la Huasteca. Y para su mayor comunidad repetimos nuestra programación en diferentes horarios, muy contentos, muy complacidos, dándole gracias a Dios por habernos permitido un día más en esta temporada, que realmente estamos mucho, mucho, muy preocupados por lo que está sucediendo aquí en nuestra tierra natal Tamazunchale, en el estado de San Luis Potosí y sobre todo en las diferentes partes de la República Mexicana. Recordarles muy contentos, saludando a la gente del Pueblo Mágico de Gilitla, a nuestros amigos de la Naranjera, Matlapa del Pueblo, con encanto, hasta la de terrazas de las delegaciones hermanas de Chapurhuacanito y de Tamán, de los municipios muy bellos de Tampacán y San Martín, pero sobre todo a todos aquellos que a través de la magia del Internet nos ven y nos escuchan en diferentes partes de la República Mexicana y del mundo, donde llega nuestra señal. Buenos días, mi querido doctor. Buenos días, Jaime. Mira, muy emocionado y muy sorprendido. Primero quiero felicitar al mero, mero ahí del programa Generación X, hombre, que estuvo, se atrevió a cumplir años, un año más de feliz existencia. Y, pues, Luis, hombre, un fuerte abrazo, compartimos sobre todo tu entusiasmo, tu iniciativa y, por supuesto, tu conciencia social de pertenencia y de querencia para lo que es nuestro querido pueblo Tamazunchale y sobre todo al sector al que perteneces, que son jóvenes, que con toda la fuerza y vitalidad del mundo, pues, se arriesgan a transformar lo que parece ya estructuras inmovibles y que luego a nosotros, pues, nos cuesta trabajo ya emprender como acciones transformadoras porque, pues, sencillamente el tenor, la lectura espiritual de los jóvenes es la conciencia inmanente del cambio. Felicidades, Luis, que Dios te proteja y que estés con tu familia. Y, pues, quiero felicitarte, Jaime, porque, pues, traes un sombrero de 100 años de soledad. Quiero adelantarte que estoy haciendo, hice un cuadro, ya casi lo termino, que va dedicado al relojero, haciendo énfasis a los que se dedicaban a ese oficio de la relojería y, precisamente, pongo a un personaje con un sombrero de ese tipo, fíjate cómo lo que son las coincidencias, y está tratando de cerrar una pluralidad de engranes y todo lo que significa la ciencia de los relojes, y los tiene en su mano y su capacidad y su imagen y su inteligencia. Y, pues, en memoria de tu finado padre Jaime y de Pinete y de todos los que hicieron de la relojería un oficio, pero más que nada un arte y una posibilidad de saber en qué fecha estamos y a qué hora es. Qué bueno que toque ese tema, recuerdo que, pues, nosotros para las nuevas generaciones quizás no sepan y a algunos se les haya olvidado, mi señor padre Margarito, Margarito Hernández, originario de Tampico, Tamaulipas, pues, aquellos relojeros de su tiempo, con la familia Pinete y con los Pituco, ese oficio se llevó también de generación en generación mi hermano Efraín, profesor Efraín Hernández Vigiano, por mucho tiempo tanto a mi padre le dio el gusto de darle mantenimiento al reloj municipal, que eran unas pilas enormes que muchas veces nos tocaba ir a subirlas, porque ese era un convenio, un contrato, un trabajo que tenían con el ayuntamiento, y eso pasó de generación, se perdió hasta, mi hermano Efraín ya después, cuando menos la generación nuestra ya no siguió con ese oficio de la relojería y la orpebería. Mi hermano Mario, que está en Monterrey, pues, de los últimos, estuvo un rato en Puebla, en Puebla aprendió, aprendió a eso también, más el conocimiento que aquí con mi señor padre y mi hermano Efraín le dieron, pues, era eso. Qué bueno que tengas eso, ojalá, seguramente será algo muy especial. Pero regresando, regresando a don Pepe Ávila Castañeda, mi querido Pepe, ayer lo felicitamos en su casa, estaba, pues, celebrándola a lo que el tiempo lo permite, con su mamá, con su esposa, con sus hijos, con su familia resguardados, porque, pues, en este momento estamos bastante tristes, la familia, incluso, no tan solo la familia de sangre, sino la familia que, la que logras en tu trabajo, la que logras por la amistad, en el caso de la arquitecta Magda Olivia González, Sumaya González, hija del maestro finado ponciano Sumaya Guzmán, y de la maestra Olivia González Lozano, quienes fueron sus padres, y realmente una persona muy querida, muy capaz, una arquitecta en toda la excepción de la palabra, en donde, pues, muy reconocido su trabajo, al Instituto Tecnológico Superior de Tomachelle, fundadora de ese magno, magna escuela superior, y muy apreciada y muy querida, pues, por donde quiera que ella estaba, su carisma, su sonrisa, su manera de ver la vida, sin embargo, pues, los designios del creador son mucho, muy diferentes, muy, muy, no los puedes entender, aunque los tienes que aceptar, porque, pues, todo lo que el creyente sabe, que no se mueve nada, una hoja de un árbol, sin la voluntad del creador, y en este caso, hoy, precisamente, a las 10 de la mañana, sus amigos, sus compañeros, sus alumnos del Instituto Tecnológico Superior de Tomachelle, le van a rendir un homenaje virtual, porque no se puede de otra manera, muchas de las ofrendas florales, de las situaciones de duelo, que generalmente los mexicanos aportamos a las familias, pues, están siendo depositadas ahí, en algún lugar de su casa, ahí por la calle Juárez, que, pues, la mayoría de la gente la conoce, y por la tarde, a las 6 de la tarde, una misa virtual, para que, después de ello, después de ello, sus cenizas serán depositadas, al lado de su señor padre, el maestro Ponciano, en Chapulhuacanito, en Chapulhuacanito, que es donde está, ahí tiene su, los restos, señor padre, y realmente, pues, ha sido una situación muy difícil, para la familia, y también, una gran consternación, en los ámbitos educativos, y en especial, en el tecnológico de Damazón Chalet. De manera mucho, mucho, muy especial, esta casa, donde estamos, este estudio, donde estamos, cada uno de los rincones, decía ayer, mi hija Anita, ¿cómo no nos vamos a acordar, de mi prima, si en el momento, en cualquier momento, en la casa, nos trae su recuerdo, porque ella remodeló, no sé, por ahí tenemos, una foto, del actual, del edificio, donde alberga, a Tamas Visión, pues, eso no es otra cosa, que el talento, que la buena disposición, que tuvo, en primer lugar, como familia, en segundo lugar, como profesional, como una universitaria destacada, que así como esta obra, lo hizo, pues, bastante, pero de manera especial, para la familia, para, nuestra, de sobrina carnal, de mi esposa, Anita, y sobre todo, un ser humano maravilloso, recuerdo, cuando hicimos el proyecto, mi querido doctor, de este estudio, a construirlo aquí, en la parte alta, vino personalmente, lo vino a, a modelar, lo vino a darle, los espacios, donde van a estar los C, donde va a estar, la escuela de inglés, donde va a estar deportes, donde va a estar, entre mujeres, donde va a estar, el noticiero, donde va a estar, los hombres de negro, se dice fácil, pero realmente, el talento, lo teníamos aquí, en casa, descanse en paz, nuestra muy querida, familiar, Magali, Magali, que Dios, te tenga, en su santa gloria. Pues al igual, que, que esta familia, creo que, la mayoría, de los que tuvimos, el privilegio, de conocer, al arquitecto Magali, siempre tendremos, un recuerdo, de, mucha, alegría, y entusiasmo, respecto, a su persona, siempre la vamos, a recordar así, con esa imagen, que, que está, este, presentando, en esta mañana, aquí en este programa, porque ella siempre, tenía un carácter afable, siempre estaba sonriente, hizo, trabajo, en la función pública, recuerdo, que estuvo, en obras públicas, y, y siempre llamando, a la conciliación, a la planificación, pero sobre todo, al buen gusto, y en el aprovechamiento, de los espacios, su obra, de remodelación, aquí en el Palacio Municipal, a lo mejor, para muchos, no es recordada, porque, se cambian, las estructuras, municipales, los gobiernos, y las dependencias, pero ella fue, una de las primeras, que, que dio, un, un rumbo, al aprovechamiento, de ese antiguo espacio, que era, la, la cárcel, municipal, ahí estaba, el reclusorio, y, casualmente, cuando Magali, está en ese puesto, de obras públicas, se realiza una transformación, y ella, su proyecto, era, abrir un espacio, que, conectara, las dos calles, el, el boulevard, y, y la calle principal, a través del interior, del palacio, para que hubiera, una circulación, y tener espacios, ahí, pero no, no de oficinas, prácticamente, burocráticas, sino, de espacios, donde participara, la ciudadanía, yo recuerdo, que uno de esos, espacios, donde ahora, está, recursos humanos, ella, lo había considerado, para, el aprovechamiento, de, de la casa, del artesano, ahí, se quería poner, un espacio, incluso, ya se tenía, las pláticas directas, con el instituto de cultura, para, a través de FONART, hacer, el, la intervención, y asignarla a esto, pero, también, hace el trabajo, de transformación, de, del antiguo, edificio, donde ahora, se encuentra, el DIF municipal, ella hizo, todos los acabados, respetando, la estructura original, no, no, cometiendo aberraciones, este, arquitectónicas, ni mucho menos, y, qué decir, de la placita, ya de los fundadores, hombre, en el TEC, que siempre, es un privilegio, verla, creo que, que no se le ha, dado bien, el reconocimiento, a ese espacio, pero, es un ejemplo, muy claro, de aprovechar, los espacios que hay, y, reconocer, también, el mérito, de las personas, y hacer espacios, especiales, de convivencia, y de participación ciudadana. A Magali, aparte, la conocimos, perdón, como maestra, en, en el TEC, al frente, del área, de, de desarrollo industrial, de, y, por supuesto, de ingeniería industrial, perdón, y en el, y en la secundaria, en la Mártires, por ahí, tenía un grupo, de muchachos, que me tocó verlo, se dedicaban al dibujo técnico, perdón, hacer proyectos, de, de desarrollo, y siempre, el acercamiento con ellos, miren, esta es, creo que esta es la imagen, con la que siempre, vamos a recordar, al arquitecto Magali, y si hacemos votos, porque, pues, una de las personas, que más deben estarla sintiendo, es la señora Anita, su tía, porque, pues, ellos tienen un especial aprecio, en toda esa familia, pero principalmente, por la cercanía, que había con, con Magali, con, con su mamá, que todavía sobrevive, con el gran recuerdo, que tuvimos del maestro Ponciano, su padre, su señor padre, y, y sobre todo, porque, como bien dices, Jaime, su recuerdo, va a quedar impreso, en obras, y una de esas obras, pues, es el búnker de Tamar Visión, aquí, en estas instalaciones, este espacio, muy bien aprovechado, muy bien diseñado, y, creo, que, el, reconocimiento, que le harán sus alumnos, aunque sea, de manera virtual, es bien merecido, y pocas veces, tenemos la oportunidad, de despedir, a alguien, con tantos méritos, y con tanta capacidad, como desafortunadamente, ahora se está haciendo, en torno a la figura, de lo que fue, la, la arquitecta Magali, Magdalivia, Magali, mejor conocida, por todos nosotros, forma cariñosa, y que Dios, la tenga en su santa gloria. Y recordarle, hoy a las 10 de la mañana, de manera virtual, ya aprovechando, pues, todo lo que es, ahora ya, estos sistemas, de, de comunicación, cualquiera, creo, muchos de sus alumnos, muchos compañeros, maestros, obviamente su familia, tanto la que está aquí, como la que, por situaciones muy especiales, de pandemia, no pueden asistir, y todos sabemos, de qué manera, en este momento, este tipo de funerales, se realizan, a las 10 de la mañana, homenaje, del TEC, y a las 6 de la tarde, una misa, también ahí, virtual, y posteriormente, sus cenizas serán, trasladadas, como ya lo mencionamos, a Chapulhuacanito, para ser, depositadas, al lado de su señor padre, el profesor, ponciano, su maya, un fuerte abrazo, para la maestra Olivia, sabe que se le aprecia, se le quiere, y se le apoya, absolutamente, todos los familiares, tanto aquí, de Tamonchale, como los que se encuentran, fuera, pues la ley, es la ley, la ley de la vida, así lo dice, y pues, el show debe continuar, seguimos con, nuestro programa, y nos vamos ahora, directamente, con el presidente electo, Pepe Mesa, José Luis Mesa Vidales, el ingeniero, se reunió, aprovechando ahí, la Universidad Autónoma, de San Luis Potosí, y sus instalaciones, se reunió con el cabildo, con el cabildo de Tamonchale, y con su cabildo, con la gente, que lo va a acompañar, en la dificilísima tarea, de conducir a Tamonchale, de reconstruir a Tamonchale, sabemos que hay, desde este momento, una buena relación, con el ayuntamiento, que se va, y el ayuntamiento, que llega, hay obras, que se les tienen que dar continuidad, seguramente, será un, uno de los, pocos, tiempos, que podemos observar, en donde la continuidad, se anuncia, desde buen tiempo, hay recursos, hay millones de pesos, destinados para obras, que hay que darles, la aplicación, precisamente, para lo que son, para lo que se ha destinado, este dinero, como es, la unidad administrativa, municipal, en donde, si las cosas son, como se han estado planeado, posiblemente, en varios años, veamos un posible, la transformación, aquí del centro histórico, y muchos de los servicios, municipales, podrán ser atendidos, en un lugar, pues digno, en donde, podamos ver, la desconcentración, aquí, del centro histórico, de Tamás Unchale, Pepe estuvo ahí, ojalá tengamos, unas imágenes, con los, con sus síndicos, con sus regidores, con la gente cercana, hablando, planeando, poniéndose de acuerdo, para los funcionarios, de la entrega, recepción, que sin duda alguna, es un trabajo, que será, mucho, muy interesante, pero todo hay confianza, hay confianza, la gente confía, la gente, y más, cuando, un presidente municipal, es de la, de la cabecera, cuando un presidente municipal, es reconocido, por provenir, de una familia, también muy apreciada, una familia, que, como todas las, las familias, oriundas, acá, de esta población, entonces, espera, y hay confianza, hay confianza, en que, este puñado, de Tamás Unchalenses, donde hay juventud, y experiencia, pues podrán sacar adelante, junto con Pepe Mesa, una situación, que Tamás Unchalenses requiere. Sí, Jaime, fíjate que esto era, el siguiente paso, lo que estaba a la expectativa, conformar ya la comisión, de la entrega, recepción, aquí, como debe ser, convocó, a, a los, regidores, electos, a los regidores, que habrán de fungir, como parte de este, ayuntamiento, de este cabildo, y, este, y en, en una forma, por demás, muy democrática, se establecieron las reglas, y los lineamientos, para, hacer la, este protocolo, de la entrega, recepción, en cuanto a la cuestión, administrativa, y, y, el manejo de recursos, y lo que va a ser, la, el cierre de ejercicio, de esta administración, que fue presidida, por el arquitecto, Toño Costa, y que ya, pues está, en sus últimos, momentos, ya de, de, este, de funcionalidad, pero que, entra el relevo, y como bien señalas, este relevo, pues apunta, a que habrá continuidad, en las obras, no significa, una ruptura, abierta, ni mucho menos, una cacería de brujas, sino de, ampliar la cobertura, de los trabajos, que se están realizando, y apostar, a, al gran proyecto, que debe, interesarnos a todos, y que, más allá, de los vaivenes, o, o las lecturas políticas, tienen, como objetivo, la transformación, y el desarrollo, de nuestro municipio, en cuanto, al trabajo, que va a realizar, el, próximo presidente municipal, ya que, tan pronto, como entre en funciones, creo que tiene, que ajustar mucho, sus políticas públicas, porque, hay un aspecto, que se requiere, con urgencia, independientemente, de todas las grandes, necesidades que hay, de, de espacios, de tránsito, de reglamentación, de ordenamiento, de aplicación, de la ley, está, la reactivación, del sector, económico, y social, del municipio, y donde, habrán de instrumentarse, algunas acciones, de mucho, peso, y de mucho, trasfondo, para que puedan, impactar socialmente, y levantarle la guardia, a una región, que, pues, a pesar de, las contingencias, pues, sigue de pie, pero, ya con la guardia, un poco baja, porque, en realidad, esta, los efectos, de esta pandemia, no han sido nada más, en materia de salud, sino que han impactado, en todos los rubros, y muy en particular, en la cuestión, del desarrollo económico, de este municipio, creo que, va a ser uno, de los trabajos, más importantes, que tenga, que realizar, en materia, de, 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 políticas públicas, el próximo, presidente municipal, y que bueno, queda, la, la oportunidad, o, cuando menos, la esperanza, de que ese gran proyecto, de la unidad administrativa, que, inició, Toño Costa, lo propuso, pues, se le dé continuidad, hemos visto, como, en algunos municipios, caso concreto, Chapulhuacán, cambió su presidencia, cuando estuvo, Alfonso Covarrubias, de presidente, y, y ha funcionado, ha funcionado bien, se crea otro espacio, de participación, lo mismo, en San Felipe, Orizatlán, en muchos municipios, se le ha dado, una transformación, a lo que era, el asentamiento, del Cabildo, o la casa, de los, de las autoridades, porque finalmente, tienen que ajustarse, también, a los tiempos, y las formas, y a las necesidades, de atención, de todo, el pueblo, aquí, en este caso, estamos hablando, de algo, que ya es, insostenible, como es, mantener, la funcionalidad, del centro histórico, y, se tienen que buscar, alternativas, y una de ellas, que mejor, es, la descentralización, de los servicios, y sobre todo, crear más condiciones, de desarrollo, a mediano, o a largo plazo. Si no, en cambio, hay mucha esperanza, muchas ilusiones, obviamente, viene el relevo municipal, pero también, viene el relevo estatal, en el relevo estatal, las personas, que tuvimos la oportunidad, de mucha gente, de conocer el diario, de platicar, con el Pollo Gallardo, pues nos dimos cuenta, que es un joven, que es un joven, que al igual, que otros políticos, pues hay nuevas ideas, que se van a cumplir, o que no se vayan a cumplir, pues no somos pitonizos, para, para ser, poseedores, de la verdad, sin embargo, las intenciones, ahí están, tenemos un presidente municipal, Pepe, Pepe Mesa, en el que hay confianza, un gobernador, que lo vino aquí, a reafirmar, en esta, en esta casa editora, y seguramente, harán un bonito, dueto de gobernantes, en donde, le estén apostando, algo tan interesante, como es, Tamazuchere, y el rezago histórico, por el cual, hemos estado pasando, muchos, del liderazgo, que tenemos, en este momento, de la pandemia, es precisamente, porque, hay una sola, por la que tienes, que transitar, que es imposible, porque es un hacinadero, ahí, de situaciones económicas, te tienes que pasar, y por qué tienes que pasar, si tienes, que comprar algo, para llevar a tu casa, y no entienden, no entienden, las personas, que se dedican al comercio, con todo respeto, muchos de ellas, exponiéndose día a día, algunos, porque realmente, no tienen otra, otra manera, de subsistir, otros, porque son empleados, y los obligan, a trabajar por ahí, porque hay, hay coyotones, en que tienen dos, tres, cuatro, cinco, puestos, que los rentan, o pagan empleados, para trabajar, aún exponiendo, la vida, más de 100, personas, infectadas, de manera, diario, diariamente, es el resultado, que no, esto es, lo más alto, de acuerdo, a las estadísticas, de la Secretaría, de Salud, de acuerdo, a la preocupación, de la jurisdicción, sanitaria, número seis, que encabeza, nuestro amigo, Oscar, amigo, Oscar Jiménez, Villalobos, y realmente, pues los resultados, ahí están, estamos más cerca, de las familias, de nuestras familias, que han estado sufriendo, incluso ya no tan solo, las personas, de arriba de 60, 70, 80, 90 años, que en un momento dado, eran los que se hablaba, que había que tener, cuidado con nuestros, con, con las personas, que transitamos, por esas edades, sino que hay niños, hay niñas, hay jovencitos, mujeres embarazadas, que hasta ahí, en este momento, es la preocupación, tan grande, que estamos viviendo, ojalá y esto, sirva para bien, y uno de eso, uno de eso, mi querido doctor, es, en este caso, el Edil Toño Costa, independientemente, del trabajo, que está realizando, con la entrega, recepción, tratar de, de dejar, bien cuadradas las cuentas, porque, así lo solicitan, las autoridades competentes, lleva a cabo, un operativo, para tratar, de paliar, un poquito, esto de la pandemia, un operativo, de cubrebocas, en donde, se repartieron, una fuerte cantidad, de, de, de cubrebocas, de gel, y otros, otros, aditamentos, para tratar, de combatir, o de frenar, esta pandemia, que nos está, matando, ahora ya no lentamente, se está matando, fuertemente, de una manera, fulminante, y sabemos, que esto, muchas veces, la idea, es buena, la intención, es extraordinaria, pero, ¿qué pasa, con las personas, que viajan, tan pronto, se baja, la policía, inmediatamente, se quitan, se cubrebocas, y sobre todo, para esta zona, para la zona serrana, de San Francisco, acá de Tamán, para arriba, en donde, tú vas, miras rapidísimo, y con tristeza, ves que estas campañas, generalmente, pues nada más, hacen caso, al momento, de que, la autoridad, te la está proporcionando, pero ya, cuando te sientes libre, se te olvida todo, y piensas que a ti, no te va a llegar. Sí, Jaime, mira, esto, esto creo que ya debió haber sido parte, ya, de los protocolos, desde el inicio, y, porque, uno de los puntos, más, severos, y, y de más riesgo, en cuanto, a la difuminación, de la, de la pandemia, pues son, las, estas unidades, de transporte, que, pues la gente hace uso, por la misma necesidad, uso indiscriminado, y, a veces van, este, sobresaturados, hay gente que va hasta de pie, ahí, son unos verdaderos atropellamientos, hacia el interior, de, de vecinos, de gente, de usuarios, y, por supuesto, pues, siempre queda pendiente, la cuestión de la sanitización, y, y del cuidado, en cuanto a la limpieza, y, el, y el manejo de estas unidades de transporte, pero también es a nivel general, porque, los, los, como bien ha señalado, los llamados, eh, vendedores ambulantes, o los del comercio informal, pues se arriesgan a, a, estar ahí, pendientes, a ver si cae alguna, algún recurso o algo, por diversas circunstancias, las que sean a estas alturas, ya, todo mundo, anda, pues, tratando de, de sobrevivir, de pasarla bien, y, o cuando menos encontrar una respuesta, a sus necesidades elementales, de subsistencia, y, esto ha hecho, que, la autoridad, tenga que afinar más, sus medidas, de control, sobre todo, y de, evitar, evitar caer en, en la, eh, proliferación de los casos, como, lo está señalando, Jaime, que, pocas veces habíamos tenido un índice, de infectados, o de, contagiados, por esta, eh, este problema de salud, como el que se está viviendo, y donde, pues, apunta a que, eh, pudiéramos caer nuevamente, en el semáforo rojo, si es que todavía no estamos, donde están los mayores riesgos, de, de, confinamiento, y de volver otra vez, a las limitantes, que podemos nosotros, superar, pero no bajando la guardia, y con medidas elementales, como son el cubrebocas, la limpieza de las manos, la atención oportuna, cualquier sospecha de, de, fiebre, de algún síntoma, que, que anuncie, que hay una infección, hay que ir a checar, que no esté, emparejada con, con algún problema de coronavirus, hacerse las pruebas, eh, necesarias, aquí, ya, ya se tienen, aquí en Tamazuchale, hace tiempo, y sobre todo, irse a vacunar, en estos momentos, está la campaña de vacunación, la segunda dosis, a los mayores de 50 años, y también, se anuncia, que ya viene, la de los jóvenes, pero, es muy importante, eh, hacer el llamado, en lo que es, este tipo de, de, espacios, como es el transporte foráneo, porque, muchos estudiantes, muchas personas, hacen uso de estas unidades, y hay que, afinar ahí, las acciones, aplicándolas bien, y sobre todo, concientizando, a los choferes, de que, pues, no por ganarse, un recurso más, eh, pongan, en peligro, la seguridad, de su familia, de ellos mismos, y de todos los usuarios, que pues, eh, para bien o para mal, tienen que utilizar, estos servicios. Y ahora, aquí, el, se ha dicho, se, se ha dicho que, que pues, tenemos, eh, los grandes desafíos, uno de ellos tiene que ver con el regreso a las clases, otra, a las clases presenciales, otro de que, eh, pues, si va a haber grito de independencia, si, si va a haber algún evento recreativo, se anunciaba por ahí la presencia de una, de una orquesta, o de un grupo musical, que viniera a levantar el ánimo, y sobre todo, eh, la, las medidas que ha tomado el ayuntamiento, en cuanto, a, a la separación, de, de lo que es el centro histórico, y que tenemos que respetarlo, Jaime, tenemos que respetar este espacio del jardín municipal, porque es la única área, donde podemos nosotros tener, un ejemplo, de que se acata la ley, y que estamos, nosotros también aportando, lo que nos corresponde, para poder superar, esta pandemia. Bien, también esta mañana, estamos muy contentos, vamos a tener un enlace, completamente en vivo, desde la capital del estado, con nuestro amigo, el ingeniero, Joel Ramírez Díaz, que es el secretario de educación, del gobierno del estado, que como siempre, y querido Joel, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Jaime, muchas gracias, con el gusto de saludar al auditorio, y a la región sur de la Huasteca. Bien, bueno, pues sabemos, estamos muy contentos, y muy complacidos, de que finalmente, este sexto informe, de gobierno, de los amigos, el doctor Juan Manuel Carreras López, que sin duda alguna, han sido junto con todos ustedes, un baluarte, para eso es tan importante, como es la educación, de los potosinos. Podemos iniciar esto, para que nos comente, un poquito acerca, de, en cuanto a infraestructura, ¿cómo nos fue, en estos seis años, de gobierno, en donde nuestro amigo Joel, estuvo ahí al frente? Bueno, pues en estos seis años, Jaime, se tiene, una inversión, como nunca, concertada, pactada, de, cuatro mil, setecientos, setecientos, cuatro millones de pesos, para espacios escolares, públicos, en donde, en todos los niveles, educativos, en este esfuerzo, se ha participado, con la colaboración, de fórmulas, financieras, para recursos, para infraestructura, de los tres niveles, de gobierno, con los programas, que conocemos, escuelas al cien, el FAM, Fondo de Aportaciones Múltiples, desde luego, también los ayuntamientos, han hecho algunas, obras, acciones, de colaboración, de manera compartida, y padres de familia, pues siempre, haciendo cosas, en favor de los planteles, se mejoraron, cuatro mil, trescientas, setenta y nueve, escuelas, a las que acuden, quinientos, setenta y nueve mil, estudiantes, de las cuatro regiones, del estado, esos, esos planteles, pues ahora tienen, espacios más dignos, decir que, en educación básica, en estos, seis años, hubo mejoras, en ocho, de cada diez escuelas, es decir, en esta proporción, a esos planteles, se les hizo, por lo menos, una obra, algún equipamiento, o más, de una obra, y equipamientos, en los distintos lugares, municipios del estado, esto tan solo, en educación básica, es una inversión, de tres mil, setecientos, cuatro millones de pesos, en educación básica, tan solo son, cuatro mil, doscientas, y seis escuelas, las que se mejoraron, para beneficiar, a más de cuatrocientos, cincuenta y ocho mil alumnos, decir que, en educación media superior, Jaime, en este gobierno, se mejoraron, uno de cada tres planteles, en el estado, una inversión, de doscientos cuarenta millones, para construir, aulas, sanitarios, anexos, laboratorios, techos, y habilitaciones, etcétera, y, datos concretos, en, el COVAX, de sesenta y nueve planteles, que tiene, sesenta de ellos, se arreglaron, en CECITE, se benefició, a la totalidad, de sus planteles, que son doce, con una inversión, de cincuenta y cuatro millones, en COVAX, como lo dije antes, son más de setenta millones, con ALER, se hicieron obras de infraestructura, rehabilitación, en todos sus cinco planteles, y en educación superior, también, en seis años, se aplicaron, ochocientos cuarenta millones de pesos, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, su campus de Tamazuchale, entre otros, tuvieron mejoras, con una inversión, de trescientos cincuenta y cuatro millones, en los tecnológicos, que tenemos, siete en el estado, cuatro descentralizados, y tres federales, se invirtieron, siete cincuenta y dos millones, en la Universidad Intercultural, que en la Huasteca Sur, tenemos algunas, en Matlapa, en Tancanguí, en Tamazuchale, ahí en la Universidad Intercultural, se hizo una inversión, de sesenta y siete millones, y, a seis de los once planteles, se les, hizo importantes, mejoras, en fin, en la Universidad Tecnológica Metropolitana, adivinco, internacional, se crea en San Luis Potosí, en la zona metropolitana, tenemos una nueva universidad, que hoy día no es fácil, crear, construir, tener la, estructura docente, de una nueva universidad, que atiende programas, y carreras, que más demanda, el desarrollo económico, con la industria, que en San Luis Potosí, crece mucho, en estos años, y las escuelas normales, también, en San Luis Potosí, han tenido, importantes beneficios, de tal modo, que en infraestructura, Jaime, pues hay muchas, aportaciones, y muchos alcances, si la pregunta fuera, esto es suficiente, ya está todo bien, ¿no? ¿no? Sobre todo, en la educación básica, y en este momento, en la emergencia, pues tenemos que seguir trabajando, para que quienes tienen, deficiencias en servicios, como energía eléctrica, agua, pues logremos, logremos, este, resolverlo, pero el avance, ha sido muy notable. Ingeniero Joel, esta mañana, está con nosotros, el doctor Octavio Castillo, quien quiere también, hacerle algunas preguntas. Buenos días, Octavio. Buenos días, secretario Joel, mire, vivimos en un lugar, con muchos estigmas, de marginación, se dice que, es una región, muy olvidada, o con muchas, retrasos, muchos pendientes, en materia educativa, sin embargo, a usted le tocó, una experiencia histórica, muy difícil, y que tiene que ver, con una transformación, de la metodología, en la educación, en la forma de impartir, el proceso educativo, y quisiera preguntarle, ¿cómo ha vivido, esta experiencia? Platíquenos, a punto ya, de concluir, esta gestión, que a usted le ha tocado, y que, donde se tuvo que, enfrentar, a los grandes, problemas, de la dichosa pandemia. Bueno, pues sí, esta emergencia, nos ha colocado, en una condición, difícil, a la comunidad escolar, a los maestros, especialmente, desde luego, a los padres de familia, y a la autoridad, que esto ofrece, pues, grandes desafíos, y retos, para poder sortear, que, aún y con estas condiciones, de dificultad, hay educación, a distancia, en algún momento, híbrida, presencial, y a distancia, en otro, y bueno, aquí, lo primero que hay que decir, es que el magisterio potosino, como siempre, saca la casta, y hay una, gran voluntad, y compromiso, de trabajo, creatividad, para atender las cosas, que ante la desigualdad, de un plantel a otro, de escuelas, que carecen, algunas de conectividad, de las herramientas digitales, que tanta utilidad tiene, el maestro, como ha venido, sustituyendo, con acciones, de trabajo, creativas, algunas cosas, y esta dificultad, pues, nos pone de relieve eso, que somos un estado, con un magisterio, muy comprometido, yo quisiera decir, algunas cosas, que han pasado, en los seis años, con relación, a los mejores maestros, al término, de esta administración, se están, entregando cuentas, donde 16 mil, 674 maestros, de educación básica, obtuvieron su plaza, en propiedad, de esos 16 mil, más de 8 mil 800, ingresaron, por la vía, de las convocatorias, a qué me refiero, en las normas, con la normatividad, y las leyes vigentes, los maestros, ahora, en estos últimos años, a partir de 2015, sobre todo, tienen que concursar, para el ingreso, o para la promoción, y aquí en San Luis Potosí, pues, ese es un número, muy importante, de las gestiones, realizadas, ante la SEP, también, se hicieron, muchas basificaciones, de maestros, que tenían, su plaza, que no era, de su propiedad, la tenían, en préstamo, se renovaba, el contrato, cada determinado tiempo, los maestros potosinos, en estas evaluaciones, que han tenido, en estos años, con las leyes vigentes, en cada momento, el 90%, dan resultados, idóneos, 9,700 ingresaron, al servicio educativo, es decir, el 30% de la planta, docentes, son de nuevo ingreso, y, más de, 1,400 maestros, lograron, asentos y mejoras, por sus propios méritos, cuando usted, me hace esa pregunta, ¿por qué digo, estos datos? Porque estoy poniendo, de realidad, cómo el magisterio, ha venido, construyendo, su propia condición laboral, con sus propios méritos, con nuevas reglas, con nuevas disposiciones, y eso hace, que haya maestros, además, con certeza laboral, con, con conocimientos, y con un, forma de, lograr el ingreso, por sus propios méritos, ¿por qué? Porque tienen, los mejores conocimientos, entonces, aquí lo que, quiero destacar, es que, por eso, en San Luis Potosí, el 93% de la población, en edad escolar, va a la escuela, esto es, un, porcentaje, en el ranking, nacional, mayor al 91%, que tiene, la media nacional, en primaria, bajó el abandono, escolar, del 0.6%, en 2015, al 0.2, cuatro, décimas, el número real, es esto, es mucho, aunque pareciera, que estas décimas, son pocas, en secundaria, disminuyó la reprobación, de 6.1, a 1.7%, menos del 1.8, que es la media nacional, y el abandono escolar, que es un tema, que mucho se menciona, se redujo, de 5.1%, a 2.4, o sea, se redujo, un poco más, de la mitad, en educación, media superior, nuestras prepas, bachilleratos, mejoró la eficiencia, terminal, del 67.7, pasamos al 69, punto, al 69%, y se redujo, también, el abandono escolar, pasando de 14.1, a 11.7, estos números, cuando los decimos, pareciera, que las diferencias, en la baja, son, porcentajes, no mayores, pero en términos, reales, son números, bastante significativos, años, la matrícula, de educación superior, pasó, la cobertura, de 31.5, a 37%, 5.5%, más, bueno, y en Tamazuchal, en la región, pues ahí tenemos, los casos más, interesantes, en la educación superior, la ampliación, la mejora en el campus, de la Universidad de Autónoma, San Luis Potosí, tenemos, pues todos los niveles, educativos, desde, preescolar, educación inicial, en muchísimas comunidades, hasta la educación superior, pasando por normales, tecnológicos, en fin, estos logros, pues hacen que San Luis Potosí, esté, en educación básica, en el décimo lugar nacional, en cobertura de niños, y jóvenes, de 3 a 14 años, aquí en San Luis, el 93% de la población, en edad escolar, está en la escuela, que es superior, a la media nacional, que es del 91.2, y somos, el tercer lugar nacional, en cobertura de preescolar, con un 78%, por arriba de la media nacional, esta cifra, que la media nacional, es del 65.9%, y así puedo ir, haciendo otra serie de citas, lo que digo es que, los mejores maestros, son los que están en las aulas, por méritos propios, por gestiones, para que estén con certeza laboral, y lógicamente, esto se refleja, en esos resultados, que estoy dando, de acciones y logros educativos, en educación, esto hace que, en este momento de crisis, pues entonces, si tengamos una planta docente, laborando con mayor, tranquilidad, con mayor compromiso, con retribuciones, en algunos casos, mejores, o el solo hecho, de haber ingresado, tener un espacio laboral, en la docencia, pues hace que tengamos, un sistema educativo, también, trabajando, con ánimo, que hay faltas, todavía, rezagos, en algunas cosas, las hay, en eso hay que seguir, trabajando mucho. Ingeniero Jorge Ramírez, impresionante, las estadísticas, sobre todo, porque nos da muchísimo gusto, ser testigos, del apoyo, a la universidad, acá, a la autónoma, de San Luis Potosí, Campus Tamazunchale, a la intercultural, de Mecatlán, pero sobre todo, las escuelas normales, que han estado dando, el dos de pecho, la en Esmapo, la en Oguapo, sin duda alguna, un trabajo, muy fuerte, ahí en educación, pero, queremos que nos hable, también, en esta mañana, acerca de algo, muy interesante, que es sobre la educación, con equidad, que obviamente, mucho se habla, de esto, del empoderamiento, pero ahora, de qué manera, ustedes ahí, han sido equitativos, en educación. Sí, podría haber algunos datos, concretos, en este sentido, en las tres etnias, que existen, en San Luis Potosí, Nahuatl, allá en la Huasteca Sur, Tenec, Huasteca Norte, y Xuy, en parte de municipios, de la zona media, hay una comunidad, estudiantil, entre preescolar, y primaria, de alrededor, de 28 mil, estudiantes, este gobierno, desde el comienzo, el doctor, Juan Manuel Carrera, se propuso, hacer un esfuerzo, para apoyar, con un apoyo integral, a todas estas escuelas, y alumnos, que pudiéramos decir, están en condiciones, más vulnerables, a todos ellos, se les benefició, con un importante programa, de alimentación, de desayunos, fríos y calientes, en donde, antes de la administración, actual, se les daba, algún grado, de preescolar, y a dos grados, de primaria, los desayunos, o alimentación, y que en esta administración, a todos los grados, de preescolar, y a todos los grados, de primaria, a través del DIF, aquí reconocemos mucho, la labor, de la presidenta, del sistema DIF, en el estado, hizo llegar, a través de los DIF, municipales, de la estructura educativa, este programa, de alimentación, en las zonas indígenas, y a comunidades, donde tenemos escuelas, que si no son indígenas, también son de alta marginación, por primera vez, en distintos ciclos escolares, de esta administración, se dotó de uniformes, deportivos, y de gala, los alumnos, de las escuelas indígenas, recordemos, que la cifra, que decimos, son alrededor de 18 mil, también los útiles escolares, y en su momento, la gran mayoría, tuvo las becas, que tenían, los programas educativos, de la SED, entonces, esto hace, que un segmento, tan importante, como es la población, escolar indígena, pues tenga beneficios, que con estos datos, que estoy dando, si individualizamos, o le damos un valor, a estas acciones, es un promedio, de 11 o 10 mil pesos, por alumno, lo que representa, un buen apoyo, para la economía, de la casa, de los padres, de familia, el combate, al rezago educativo, es otra cosa importante, cuando inició la administración, había 24 municipios, con dos dígitos, en términos porcentuales, de analfabetismo, al terminar el año, 2020, teníamos solo, dos municipios, con rezago, con falta de alfabetización, en dos puntos porcentuales, que son Aquismón, y Santa Catarina, en San Luis Potosí, estamos reconocidos, de poder lograr pronto, la bandera blanca, del analfabetismo, y cumplir así, con la premisa, de un derecho, para todos, que establece la UNESCO, para levantar, la bandera blanca, aquí en el estado, en este mismo sentido, más de 46 mil, potosinos, aprendieron a leer, y escribir, 71 mil, concluyeron primaria, y 100 mil secundaria, logrando reducir, siete puntos porcentuales, la población, en rezago educativo, es decir, la gente que no pudo ir a la escuela, para estudiar su primaria, y secundaria, encontramos a través del, INEA, del Instituto Estatal, para la Educación, de los Adultos, un esfuerzo muy importante, para certificarnos, y tengan, así su, su primaria, su secundaria reconocida, o en otros casos, quienes no sabían leer, escribir, pues nos dan estas cifras, relevantes, en San Luis Potosí, a través del ciclo escolar, también 2021, recibieron, se dice educativo, mil cuatrocientos noventa y tres, maestros de educación, para escolar, y la secundaria comunitaria, en este programa, y bueno, también, en las zonas de, sin conectividad, más de setenta mil alumnos, recibieron, en esta emergencia, en materiales educativos, cuadrilleros de trabajo, y guías de aprendizaje, además, de los libros de texto, que tienen, siempre, todas estas escuelas, de mayor, índice de marginación, y bueno, pues hay una serie de apoyos, en la emergencia, pero en la educación inclusiva, pues si hay una, importante mejora, los planteles, de educación indígena, el ochenta y siete por ciento, de las escuelas indígenas, tuvieron mejoras, en su infraestructura, y bueno, podríamos seguir, haciendo datos, que el auditorio, seguramente, en muchas comunidades, lo ve reflejado, en la condición, antes y ahora, de su escuela. Muy bien, secretario Joel, fíjese que, uno de los asuntos, que tenemos que reconocer, es que el gobierno, en sus diferentes niveles, hizo todo lo necesario, para que no se perdiera, el pasado ciclo escolar, muchos apostaban, aquí va a ser una debacle, y un quebranto total, por fortuna, se preservó, lo que para nosotros, es el motor, transformador, de todas las sociedades, el proceso educativo, pero, pudiera decirnos, cómo quedaron, los niveles, de deserción escolar, y qué alternativas, hay, para el ciclo escolar, que se avecina, o que ya está en funciones. Bueno, deseamos, hace un ratito, algunas cifras, de deserción, en primaria, en educación, media superior, preparatoria, incluso, en la educación superior, en los niveles, de deserción, estamos en mejores, números, que la media nacional, esto es, una gran noticia, pues es buena noticia, pero lo ideal, es que el índice, de deserción, tenga, un decremento, mayor, que tengamos, menos deserción, pero si podemos decir, que en esta emergencia, con todo lo pensado, en la participación, en la matrícula, en la educación básica, recanse en los mismos términos, que la que teníamos, digamos, en los ciclos escolares, regulares, donde no vivíamos, bajo una condición de emergencia, en la educación, media superior, que es donde decimos, luego ocurre mayor deserción, las modificaciones, de estos números, si bien las hay, no son tan significativas, es decir, como bien lo mencionas, en el estado, en términos muy generales, la emergencia, no nos coloca, en una dificultad, tan importante, tan grave, en estos indicadores, quiere decir esto, que la educación, fue en los mejores términos, yo creo que no, yo creo que hay áreas, de oportunidad, yo creo que, las condiciones, en las que se dieron, los procesos, el proceso educativo, varían a veces, de una región a otra, o de la localización, de una escuela, con respecto a otra, tenemos que trabajar, mucho más, en la educación inclusiva, en darles condiciones, iguales, cabe recordar, por ejemplo, que aquí está más un chale, al inicio de este gobierno, una de las primeras secciones, que el gobernador, comprometió, es, entregar dos mil computadoras, para las escuelas, hace seis años, recién comenzó la administración, para las escuelas, de educación básica, de todo Tamazunchale, esto hace, que en Tamazunchale, acciones como estas, para la infraestructura, realizada, más del 86%, de las escuelas, del municipio, tengan, apoyos, mejoras, equipamientos, infraestructura, aunque siga, habiendo necesidades, y, haciendo otras acciones, de infraestructura, en la escuela, nunca se termina, al 100%, decir, esta escuela ya está completa, no le falta nada, siempre habrá cosas por hacer, pero, estos, estas acciones, le han dado un buen avance, a las condiciones, de la infraestructura, de las escuelas, y esto se refleja, pues, en espacios, más cómodos, más adecuados, más seguros, donde trabajan mejores maestros, donde se capacitan, con el Instituto, de Profesionalización, del Magisterio Potosino, que es otra aportación, de este gobierno, la creación, de este instituto, donde hay un acompañamiento, y capacitación permanente, a los docentes, que así lo deseen, en todo esto, en su conjunto, pues, significa, un esfuerzo importante, que le da un buen avance, a la realidad educativa, sí de la región huasteca, sí de la huasteca sur, pero en todo el estado, ocurrió esto, aunque, sí, es pertinente decir, que los municipios, con mayor grado de marginación, pongamos algunos ejemplos, ahí en la huasteca, Tama Sunchale, Matrapa, San Martín, Aquismón, municipios indígenas, Tandajás, son los que mayor porcentaje, de cobertura, en mejoras de infraestructura, de equipamiento, son los porcentajes, más altos que tenemos, en el estado, lo mismo, en los apoyos, que ya mencioné, en la educación indígena, y pues, muchas cosas, como estas que hemos mencionado, y otras, que han significado, un gran esfuerzo, en este gobierno. Ingeniero Juan Ramírez Díaz, dicen que la voz del pueblo, es la voz del Dios, estamos recibiendo, llamadas de Gilitla, de Matlapa, de San Martín, Tampacán, Asla, y obviamente, aquí en la cabecera municipal, acerca del famoso regreso, a clases, ¿cuál es la postura, del gobierno del estado, y en especial, de la CEG, Ingeniero? Sí, bueno, hay lineamientos, de las autoridades federales, para que comencemos, el ciclo escolar, y hasta el calendario publicado, el próximo 30 de agosto. Desde luego, somos coincidentes, en que, la educación presencial, la educación, de esa forma, como, lo hemos hecho, a través de la historia, pues es lo idóneo, sin embargo, no hay que desconocer, las condiciones, y dificultad, que esta pandemia, nos impone, la disposición, de la autoridad federal, es que la autoridad, la educación, sea considerada, como una actividad esencial, es decir, no esté, sujeta al color, del semáforo, para impartirse, sin embargo, creemos, que hoy, en esas condiciones, tenemos que dar certeza, a la población, con medidas, y protocolos, que den, la mayor seguridad, en salud posible, que generen confianza, y que hay, entonces, es un diseño, de la actividad presencial, que corresponda, a la realidad, que tenemos en el Estado, la invitación, de la CEP, es bueno, volvamos a las aulas, hagámoslo, de manera, segura, de manera, escalonada, de manera, cauta, pero, esto nos sugiere, entonces, ser creativos, para que, aunque la autoridad, sanitaria, es la, que finalmente, tiene la palabra, de cómo debemos hacerlos, para la seguridad, en salud, tenemos que, agregar creatividad, y mucha responsabilidad, y cuidado, para hacerlo, de manera responsable, este es el desafío, estamos trabajando, en esto, estamos muy cerca, de la autoridad, sanitaria, el gobernador, está muy pendiente, y entonces, una larga reunión, de trabajo, del sector salud, de educación, del gobierno del estado, para ir avanzando, en el diseño, que corresponda, así, a estos lineamientos, que existen, de la autoridad federal, para ir a las aulas, pero, el reto, es hacerlo, y, ocuparemos, de hacerlo, pues, de manera, responsable, cuidada, y aquí, otra vez, el gran esfuerzo, también, creativo, de los maestros, se han hecho, en las escuelas, en el calendario, que se anunció, hace tiempo, jornadas, ya, de limpieza, se han, calentarizado, las sesiones, en los consejos técnicos, para ir a liberar, inclusive, sobre la, la manera, de cómo organizar, mejor, la actividad, presencial, recordemos, que también, un lineamiento, es que, es voluntaria, la asistencia, de los alumnos, una disposición, existente, por la autoridad, superior, de la educación, de la educación pública, es, que debe haber, una autorización, explícita, expresa, de los padres, de familia, donde libremente, manifiesten, que están, autorizando, que sus hijos, o su alumno, su hijo, el alumno, vaya a la escuela, es voluntario, todo este tipo, de medidas, son las que tenemos que, poner sobre la mesa, ordenar, bien la idea, y en los próximos días, se estar anunciando, los términos, más a detalle, de cómo será el regreso, estamos en espera, de una publicación, de la educación pública, de, una guía, una guía, que, trabajada con, la autoridad sanitaria federal, por parte de la SED, federal, nos habrán de dar, y que deberá de contener, medidas y protocolos, apropiados, adicionalmente, yo diría, que San Luis Potosí, por la condición, muy propia del estado, nosotros tenemos que hacer, aportaciones locales, para buscar, precisamente seguridad, en salud, y un grado de confianza, porque ante todo, y primero, está la salud, de la comunidad escolar. Ingeniero Joel Ramírez Díaz, algo que desea agregar, esta mañana, para concluir. Pues el reconocimiento, al magisterio, de toda la región, huasteca, y de todo el estado, porque, ahora que tuvimos, por ejemplo, entre otros, que puedo citar, la educación presencial, pero también a distancia, pues imaginemos, el doble esfuerzo, que hacen los maestros, para tener esta, por responsabilidad, y deber, de atender a los alumnos, también un esfuerzo, muy particular, de que a pesar, de las dificultades, haber logrado tener, contacto, con sus alumnos, en estos momentos, de, de la educación a distancia, y un reconocimiento, y la comprensión, de la población, el compromiso, de la población, de seguirnos cuidando, de tomar las precauciones, que la autoridad sanitaria, establece, porque el virus, está ahí, y nos sigue afectando, y, creo que por mucho tiempo, ahí estará, entonces tenemos que ver, cómo transitamos, en todas las actividades, de la vida pública, de la vida educativa, del sector productivo, porque, pues esto no puede detenerse, nada más que lo tenemos que hacer, con racionalidad, con responsabilidad, y en eso, nuestra invitación, a seguir, ocupándonos, de manera responsable de esto. Ingeniero Juan Ramírez, agradecerle, haberse tomado, nuestra llamada, esta mañana, y sobre todo, reafirmarle el compromiso, y nuestra consideración, como amigo, y como un funcionario, que durante los seis años, tuvimos la oportunidad, de transitar, y estar muy al pendiente, del trabajo, ahí en la CEG, que pase un buen día. Buenos días, muchas gracias. En un momento, en un momento, vamos a continuar, con más información, pero antes, escuchemos estos interesantes mensajes, no le cambie, quédese con nosotros. El Congreso de San Luis Potosí, aprueba una nueva ley, de protección a los animales, con estrategias, y alternativas humanitarias. Se promueve el respeto, hacia todos los seres vivos, de igual forma, se implementa, como medida de control, de natalidad canina y felina, el programa animal comunitario, y se obliga, a los maltratadores de animales, a que acudan a terapia psicológica. 62ª legislatura, debatir para decidir. Que ningún niño pierda sus estudios, mientras se recupera de alguna enfermedad. El Congreso del Estado, modificó la ley de salud, para que alumnos de educación básica y media superior, reciban el acompañamiento técnico pedagógico, en su convalescencia en el hospital o en el hogar, para reintegrarlo al sistema educativo regular. 62ª legislatura, debatir para decidir. Si piensas en fiesta, piensa en Crazy Kids. Tenemos para tu evento, renta de inflables y animación con botargas, juegos y música para los peques. Contáctanos al 483-107-6707, y en Facebook, como Fiestas Infantiles Crazy Kids. Garantiza la diversión de las fiestas de tu peque, con inflables y botargas Crazy Kids. 483-107-6707. Presea el mérito plan de San Luis, para Emanuel Rafael Marcos Coulón Castro, impulsor de cientos de generaciones de Boy Scouts, en San Luis Potosí, desde hace 72 años, y entrega sin medida, a la Cruz Roja Mexicana. 62ª legislatura, debatir para decidir. Transporte urbano ponciano a riega, mayor eficiencia y más seguridad. Estamos viviendo una nueva etapa por el COVID-19, y juntos podemos mitigar el impacto de este virus en nuestra comunidad. Todas nuestras unidades en cada una de las rutas están debidamente sanitizadas. Por solidaridad y como una medida de prevención, el uso de cubrebocas es obligatorio al subir a las unidades, que además cuentan con antibacterial. Viaja con nosotros, siéntete seguro. Por tu seguridad, estamos cumpliendo con las medidas sanitarias que pide la Secretaría de Salud. Transporte urbano ponciano a riega, mayor eficiencia y más seguridad. Por unanimidad, el Congreso del Estado reformó la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que integra la perspectiva de género y el lenguaje incluyente. La Administración Pública deberá adoptar medidas de acción afirmativa positiva para personas con discapacidad que sufren un grado mayor de discriminación, como mujeres, niñas, niños y adolescentes, así como las que viven en la zona rural. Sextagésima segunda legislatura, debatir para decidir. Bueno, pues desgraciadamente el tiempo ha concluido. Una muy buena entrevista con el Secretario de Educación en el Gobierno del Estado. Mi querido doctor, ¿con qué nos vamos esta mañana? Adelante. Felicitando a los jóvenes que tienen iniciativas. Ahí hay un Ciber que, pues con todo el entusiasmo del mundo, varios jóvenes lo han organizado. Ahí a un ladito donde está la Cámara de Comercio, Ciber Super X se llama, es de los hombres X, y pues ellos tienen los promocionales para la gente que va a hacer sus tareas si necesitan utilizar los equipos de cómputo, todos garantizados, debidamente atendidos para que no tengan virus ni nada. Y nos dice que la promoción va a ser de que todas las impresiones en color, a peso, les van a dar. Nada más que digan que vieron este mensaje aquí en Tamás Visión. Pues amigos, agradecerles su presencia, como siempre, sus comentarios, desde el puerto Jaibo de Tampico siempre las mujeres, las mujeres son las que más, creo que más asiduas y nos impulsan a seguir trabajando. Celia Guadalupe Guerra García, gracias Celia, nuestra amiga Nara González, que no para, Narita González, protectora número one, acá de los perritos y los gatitos, y la señora Ana Guerrero que felicita a Pepe por su cumpleaños. Dice que estuvo platicando con su mamá, le manda un saludo muy especial y a todos aquellos que se han estado comunicando esta mañana en Tamás TV. De tal manera que los seguimos invitando para que nos acompañen hoy en punto de las 7 de la tarde, en Generación X, con su amigo Pepe Ávila Castañeda. Nos vemos a las 7, no le cambie, continúe con nuestra programación. Tamás Visión deportes, noticias, actualidad, familia, comunidad. Tamás Visión es la imagen de nuestra Huasteca.